El profeta Jeremías ha estado presente en la primera lectura durante varios de los últimos días. Hoy, por ejemplo, estamos con el capítulo número 26 del libro de Jeremías en la primera lectura de hoy. Y se trata de un evento dramático. La palabra drama parece que no se aparta de la vida de Jeremías. Entre otras cosas, ¿por qué es así? ¿Por qué creer en Dios puede llevar a situaciones dramáticas? Una cosa que uno se da cuenta es que lo dramático siempre tiene que ver con conflicto. Es el conflicto el que lleva a enfrentamiento. Y el enfrentamiento y el conflicto interior son los que generan los dramas en las vidas de los santos. Es decir, de lo que se trata en la santidad no es simplemente de ser buena persona. Ningún santo, ninguno, ha sido martirizado por ser buena persona. Y yo te puedo contar de varios santos que fueron excelentes personas, grandes caballeros, gente muy culta. Por ejemplo, por recordar solo uno, Santo Tomás Moro, allá en la época de la Reforma Protestante en Inglaterra. Tomás Moro, un hombre inteligente, un hombre culto, un hombre que conocía a la perfección los modales. Pero Tomás Moro no fue sacrificado, no fue martirizado por ser buena persona. ¿Qué es lo que incomoda, qué es lo que hace dramáticas las vidas de los santos? Pues mira, que el corazón humano está aferrado a sus pecados y no quiere soltarlos. Se siente cómodo siendo esclavo del pecado. Y aquel que llega a anunciar algo distinto, aquel que de parte de Dios quiere separar al esclavo, al que es esclavo del pecado, quiere separarlo de su pésimo dueño, pues se va a enfrentar con la oposición. Porque ni ese dueño que es el pecado quiere soltar a su presa, ni ese esclavo feliz quiere salir de esas garras así lo estén matando. Entonces eso fue lo que le sucedió a Jeremías, y eso es lo que aparece en la primera lectura. Jeremías tiene que denunciar muchas cosas al pueblo. Tiene que hacerle ver al pueblo que está viviendo mal, que está viviendo en una falsa seguridad. Ellos creían que porque tenían el templo del Señor, nada les podía suceder. Es decir, estaban utilizando el templo como si fuera un gigantesco amuleto. Tú sabes que hay gente que utiliza amuletos disque para alejar la mala suerte o alejar las malas compañías o las malas influencias. Y se supone que el poder de ese objeto les va a librar de esas cosas malas y las va a rechazar. Pues así también creían estos judíos con una falsa confianza. Creían que ese templo era indestructible. Y cuando Jeremías les está diciendo el problema no son unas piedras, el problema no es un templo, el problema es qué está pasando en tu corazón. El problema es si tú estás o no estás obedeciendo a Dios en tu vida. Ese es el problema. Y si no hay conversión, Dios no va a hacer acepción de personas. O sea, lo que hizo con unos hará con otros. Y por eso él dice, este templo le va a pasar lo mismo que al templo de Silo. Un templo que había desaparecido, por supuesto, en ese momento. Había sido arrasado por paganos. Entonces Jeremías dice, a este le va a pasar lo mismo que al de Silo. Quítense esa falsa confianza, suelten sus pecados, vuelvan a Dios. Pero ese lenguaje. A un esclavo feliz no le gusta. Y eso es lo que somos cuando estamos metidos en el pecado. Esclavos felices. Esclavos que celebran sus cadenas. Que Dios libere primero nuestra mente. Para que veamos en qué condición estamos. Que luego libere nuestro corazón. Y que reviente nuestras cadenas para que podamos ser verdaderos hijos suyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!